Buenos días desde Santa Marta. ¿Cómo me ven con este amarillo pollito para este calor que está siendo tan berraco, señores? Bueno, preciosos, hoy les voy a mostrar dónde me voy a quedar aquí en Santa Marta. Esta casa está sola. Todos los cuartos están vacíos y no hay muebles, no hay nada. En este lado tengo a la paloma. Aquí está el colchón que me prestó mi amigo. Por este lado de acá tenemos el baño. Y aquí está la cocina. No tiene nada. Esa olla es de una olla que me prestaron. Esta lucha también me la prestaron. Esto sí es mío. Y estos mangos. Los mangos que me traje de Barranquilla. Ya claro, o sea que ya me he comido un poco, ¿no? Antes de que me trajeran el colchón, ahí puse el camping, la colchoneta. No he dormido en él, pero lo dejé ahí por sí. Por sí las moscas. Los maleteros libres para traer al mercado. Vamos a ver aquí cerrado este penthouse. Era como si fuera a llegar un mercado por ahí de 2 millones de pesos. Bueno, acabo de comprar las cositas que voy a llevar. Y mira, para esto desocupé los maleteros para llevar aquí las cositas. Y bueno, la paloma está cargando el mercado que nos vamos a comer. Ahí llevo el agüita. Bueno, obviamente no nos podemos perder. Ir a visitar el centro histórico de Santa Marta. La iglesia hay que rezar, rezar, que rezar. Y aunque ya no tenga cura. Y el recuerdo de eso. De eso les cuento que ya estamos en la bahía. Esta es una de las zonas más concurridas que tiene Santa Marta. La gente de noche viene a disfrutarse la playa. Como ustedes pueden ver, hay mucha gente aquí en la playa. Bañándose, disfrutando. Porque es una playa muy tranquila. Este es uno de los restaurantes más populares de esta bahía. Se llama Siete Mares. Me fui a tomar unas bebidas allá. Es bastante delicioso. Para poder entrar a ese restaurante toca con reserva. O sea, uno puede meterse allá porque sí. No tiene que haber reservado con anticipación. Porque es un lugar muy bonito. Desde donde se puede mirar toda esta que es la bahía. Desde el atardecer, desde ahí se ve espectacular. Por acá hay muchos de los veleros. Muchos barcos. Muchos yates. Aquí es donde llegan a alquilar. Algunos de estos los alquilan. Otros de ellos son pesqueros. A pescar o a temas de turismo. Estas zonas de por aquí son zonas de restaurantes. Todas las paredes siempre están los personajes que representan Santa Marta. Obviamente el Pío Valderrama es de Santa Marta. Aquí tiene un homenaje grandísimo. Y aquí en adelante ya empieza toda la parte del centro histórico. Bueno, yo no sé ustedes. Pero a mí siempre me ha causado curiosidad. Estas personas que están así como en la parte alta. Que no se ven que estén ahí como tocando el piso ni nada. La verdad que es que esto tiene aquí como un secretico con este palito. Igual todos tienen un palito. Vea ese en cuenta. Este por ejemplo debe estar como sentado en una infraestructura y todo eso. Y este de acá también. Se las ingenian. La verdad que es que se las ingenian muchísimo para estar ahí sentados mucho tiempo. Bueno, de las cosas más sabrosas que se puede disfrutar en la costa, señores. Es su música. Obviamente el tambor, la gaira, la huacharaca. Todo eso lo hace sentir a uno en ambiente. Le da ganas de ponerse a bailar. ¡Viva! Me tocó salirme para acá para poder escuchar, poder hablar un poquito. Porque allá atrás se escucha durísimo. Y la verdad que estos morenazos tocando esos tambores le dan ganas a uno de ponerse a bailar, de quitarse la ropa y todo. Bueno, quitarse la ropa no, pero es una forma de decir que a uno le da mucha alegría, mucha emoción estar aquí en el centro, obviamente. Y poder disfrutar un poco más de esa Santa Marta profunda que muchas personas no conocen. Esto es verdaderamente Santa Marta. Esa es la alegría de esta zona. Esta callecita que vamos a entrar ahorita es muy bonita. Muy hermosa. Bueno, acá ustedes pueden encontrar comida china. Si les gusta la comida china. Si no, por acá esta zona me parece muy linda. A ver, hay mucha gente también cantando. Y esa parte de allí es la que más me gusta. Mira, porque la callecita es muy colonial. Vóngale tu arte a que pasemos. Y esta es la que yo le digo. Esta es una calle espectacular. Ahí venden mucha comida italiana. Y me gusta porque es una calle muy linda, con mucho arte. Vamos a ver qué tanto lo encontramos de aquí para allá. Estos son unos helados muy ricos de acá. Son helados italianos. Bueno, creo que de las calles más coloridas, más bonitas, es esta que acabamos de pasar. Hay gente que, ese señor que ustedes escucharon cantando, la vez pasada que yo vine, también estaba ahí tocando. Me parece súper chévere que esté siempre por esta zona, porque uno ya lo reconoce como artista, por decirlo así. Pero bueno, esta es una de las zonas que es más concurridas. Realmente viene siendo como esta callecita, literal, desde el Parque de los Novios. Casi que saliendo aquí a otra plazoleta. Es como lo más movido que hay aquí. Donde está el mayor comercio, donde están los restaurantes, donde están los bares. Y alrededor hay otras callecitas muy bonitas también, pero no son tan concurridas. Decidimos entrar a un lugar que es de comida libanesa. Esto es pura comida vegetariana prácticamente. Y hay uno de los platos que más me gusta, que son estos, que son los chaguarmas. En especial este me gusta, que es de cordero. Se ve diferente, miren más o menos los precios, para que se den cuenta. Y además de que es el lugar en el que estamos, musiquita libanesa y bole delicioso. Y por este lado ya nos trajeron una salsa de ajo. Esta salsa de ajo es para echarle precisamente a la comida que pedimos. La masita alrededor, por dentro tiene las verduras y tiene la carnita. Estos son pequeños comparados con los que me he comido en palomino. Y los otros son estos, los famosos kibets. Lo último que voy a probar es un postre que ya por nombre Baclava, un hombre todo raro. Un café árabe, huele bastante café. Y normalmente los cafés por allá en esas zonas se sirven así, poquitito. Y bueno, vamos a probarlo. Los postres son muy dulces, muy, muy, muy dulces. Demasiado fuerte para mi gusto. Muy, muy fuerte. Pero eso combina bastante rico con el postre, porque el postre es demasiado dulce. Bueno, fue tan grande el aguacero, mi amor, que a todo el mundo le tocó encerrarse. Nos tocó salir corriendo, vea. Nosotros creo que ya nos disfrutamos un poquito esta parte de Santa Marta de noche. Ya miraremos el día de mañana qué haremos, para dónde iremos a disfrutar un poco más las playas, porque esta vez no las disfrutamos. Tengo que decirles que esa comida libanesa, de las cosas más ricas que he probado y que he comido, ese cafecito también estaba muy rico, pero para mi gusto estaba muy, muy amargo. Imagínense todo lo que llovió. Vea cómo están estas calles inundadas, mi amor. Y saliendo del centro histórico con la paloma, y vea. Están mojándome los zapatos, sin saber qué hueca menta hay. Vea cómo está esto. Hombre, es la primera vez. Cómo fue este aguacero tan berraco, vea. Esta paloma, cómo le toca ir. No nos bañamos en el mar, para venirnos a bañar acá. Ahí lo van pasando a punta de canastas de cerveza, vea. Pero bueno, vámonos, vámonos, que estamos inundadas. El día de hoy vamos a visitar un corregimiento muy importante de Santa Marta, que se llama Taganga. Últimamente se ha convertido como en un destino muy turístico. Las playas son bonitas. Bueno, vean esta vista tan espectacular que tenemos, pues. Esto ya está a Ganga, señores. Aquí es donde están, una de las playas más lindas que tiene Santa Marta. Santa Marta está para el lado de allá, detrás de esta montaña. Y pues este es uno de los lugares más apetecidos por los turistas, además de porque está muy cerquita de Santa Marta. Uno puede ir en la moto tranquilamente, y aquí el paisaje es espectacular. Allá se ve mar abierto, y la montaña le da sin duda alguna ese toque delicioso. Inclusive aquí en Santa Marta está el punto más alto de Colombia, el Pico Colón. Y además de eso, Santa Marta tiene uno de los destinos turísticos que se llama la ciudad perdida. Y bueno, nos falta un poquito más para llegar. Nos vamos, pues. Bueno, preciosos, les cuento que ya estamos en las playas de Taganga. Acá hay varias cositas que quiero comentarles. Una de ellas... Es que ya nos va a flejar todo el lunes. Mentira, no. Una de las más importantes es que este corregimiento antes era considerado solamente un centro poblado de pescadores. Que el turismo no era una de las iniciativas que tuviera este sector. Todas las personas, en su mayoría, son pescadores. Ya con el tiempo de que la gente empezó a venir un poquito más a estas playas. Y también porque empezaron a aparecer a haber mucho más inversiones de hostels, de hoteles. Eso hizo que muchas personas vinieran a hacer turismo a esta playa. Yo no me voy a bañar en esta definitivamente. Prefiero irme hasta la bahía de Santa Marta a echarme un baño más rico allá. No sé si esto es por ser zona pesquera de muchos pescadores, pero huele demasiado pescado. O sea, aquí el olor, no sé por dónde vaya, cada calle que vaya pasando, se siente el olor súper fuerte a pescado. Bueno gente, volvimos nuevamente a el letrero de Santa Marta que no les había mostrado. Estamos ya aquí en la bahía y esta parte definitivamente me encanta. Y desde acá se ve espectacular, da los barcos mucho más grandes. La playa me parece muchísimo más linda. ¡Aquí va, Camilo! Bueno, ahorita sí, me vine a disfrutar el atardecer en el mar, señores. Mira qué atardecer tan espectacular allá al fondo. Véanse nada más, por allá al fondo hay un barco pesquero. Por allá hay otros barcos grandísimos que son los que llevan los containers. Por allá, acá está el sol con ese atardecer espectacular. De los atardeceres más lindos que he mirado en el mar. Ese sin duda alguna. Espero que ustedes cuando vengan a Santa Marta vengan a la bahía, se la puedan disfrutar. Yo no sé, pero hoy tengo una noticia con un sin sabor todo charro. Imagínense, estamos en Santa Marta. Es la segunda vez que estoy en Santa Marta y que pretendo ir al Parque Tayrona. Pero resulta y acontece que el Parque Tayrona tiene unas fechas especiales donde lo cierran. Porque como va mucha gente, obviamente es un ecosistema que necesita restauración. Además de que ahí conviven algunas comunidades indígenas y ellos también necesitan hacer sus rituales. Así que preciso, cuando llego a Santa Marta esta segunda vez, llego en fechas donde el parque está cerrado. Para los que no sepan, el parque para estas fechas que es de mitad de año lo cierran entre el primero y el 15 de junio. Entonces yo estoy entre esas fechas y bailan, no puedo ir al Parque Tayrona. Pero como yo soy caqueteña, yo soy colombiana, nosotros solucionamos al Swampanso. Así que dije, bueno, ¿qué hago este último día en Santa Marta? Pues señores, estoy aquí en la plaza de mercado de Santa Marta. Esto es lo más popular que puede haber en Santa Marta. Y en esta zona que ustedes están viendo, aquí venden pescados y mariscos. Todo lo que usted quiera imaginarse que sea de la costa es en esta zona. Así que bueno, vamos a ver qué nos alcanzamos a encontrar porque hoy es fin de semana, hoy es domingo. Normalmente no está tan lleno como debería ser entre semana. Entonces vamos a ver qué nos encontramos y qué podemos almorzar. Por aquí nos vamos a encontrar muchos pescados. Empezando por este pescado, vean. No, allá atrás es donde venden el pescado y los mariscos. Pero esta zona ya es la zona de restaurante. Todo esto es la zona de restaurantes. Bueno, tenemos arroz de marisco, tenemos arroz de camarón, tenemos pocachico, mojarra. Bueno, les recomiendo pues las cazuelas, son deliciosas. Las de marisco y las de camarones. Ah, ok. Y los pescados, el de branche, el pargo, con arroz de coco, patacones, ensaladas. Eso es un ejecutivo completo. Bueno, yo creo que ese me gusta mucho, el de la cazuela. Vamos a poner una cazuela de marisco. Son pescados, robalo, bocachico, pargo. Póngale cuidado ya a lo que nos trajeron acá, mi amor. El mismísimo ají. Vea cómo se le ven las pepas allá adentro. Esa vaina está hirviendo. La acabaron de bajar de la olla, vea, flaca. Y viene con arroz de coco y patacón. Acaba de llegar la cazuela de camarón. Vamos a ver, vamos a ver que sea la flaca quien lo deguste y nos dé su buen dato. Vea cómo está hirviendo esa vaina, vea. Está muy rica. Bueno, aquí la flaca me dio para que yo probara un poquito la cazuela. Vamos a chismosear que lleva por dentro. Vamos a escarbársela. Mira. Estos son los camarones que están allá adentro. Camarones por todo lado, mi amor. O sea, 40 mil pesos. Un platico de estos. Pero bueno, así son. Los camarones son muy caros por estas zonas. Vamos a probársela. A ver qué sazón tiene. Tiene buen sabor a pescado. Con razón la flaca la pidió porque ya le encanta el pescado. Esa cremita en la que está esos cosos está muy rica. Y miren el plato que me acaba de llegar, mi amor. Una mojarra con limoncito. Vea este limoncito por este lado. Esto de arroz de coco. Más patacones que no pueden faltar. Ensaladita. Y el jugo. Hay que echarle limón al pescado. Si usted no le echa limón, no es pescado. Más de cuidado. Así para que se note. Vea. Se me hizo agua la boca con este limón. Ahorita sí almorzar. Preciosos. Porque viene lo rico. Acá con qué no puede faltar. Y va para adentro. Ya terminamos de almorzar. Y nos vinimos de allá de la plaza de mercado. Les comparto que esa comida que nos comimos ahí. Nos valió alrededor de 90 lulos. La verdad que si hablamos de la casela de mariscos. Estaba pequeña. Pues para el precio. Valía casi 40 mil pesos. Y creíamos que los jugos o las bebidas estaban ahí incluidas. Y resulta que no. Cada bebida valía casi 10 mil pesos. Si no estoy mal. En el caso yo creía que por uno ir a almorzar a una plaza de mercado. Definitivamente es más económico. Pero no. Y lo digo porque estuvimos por ejemplo en la parte histórica del parque de los novios. Y por ahí habían precios muchísimo más bajos de comidas también muy ricas. Pero dijimos no, no vayamos para allá. Vamos más bien a la plaza de mercado. Que me imagino que allá por ser plaza de mercado va a ser un poco más económico. Lo último que vamos a hacer en Santa Marta definitivamente es visitar la escultura del pibe Valderrama que lo tengo allá a mis espaldas. Ahí está el pibe en su máximo esplendor con la paloma aquí alrededorcito, al ladito. Una escultura en homenaje a un gran futbolista desde hace muchos años. Uno de los futbolistas más grandes que ha tenido Colombia. Y pues vinimos acá a despedirnos de Santa Marta evidentemente con esta escultura a mis espaldas. Ahorita nos tomamos las super fotos que ustedes pueden ir a ver al Instagram por favor. Para que se miren esa postal de la paloma allá con el pibe Valderrama. No siendo más yo creo que esto es más que suficiente por Santa Marta. Me la pasé súper delicioso. Además porque ha sido una de las ciudades en las que más días me he quedado del viaje. Y aprovecho de una vez para agradecerle a mi amigo Fabián. Un amigo mío muy especial de Neiva. Él tiene la montaña mágica El Chapuro. Y él tenía una casa acá desocupada que ustedes vieron al principio. Me ayudó a conseguir colchón y muchas cosas para estarme casi que una semana por acá en Santa Marta. Y por eso pude conocer un poquito más de Santa Marta. Descansar del viaje. Editar los videos y prepararme para lo que se viene ahora en adelante. Que es la ruta por la Guajira. Pero bueno eso ustedes lo sabrán en un siguiente episodio. No lo van a ver en este. Espero que no se lo vayan a perder. De corazón les agradezco inmensamente por acompañarme en cada aventura. Cada experiencia con la paloma. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo del proyecto Centauris. Chao Limpin Win. Antes de terminar este video. Que estuvo muy chévere por Santa Marta. Y antes de demostrarles los avances del siguiente video. Tengo que hacerles a ustedes una aclaración muy importante. Que tiene que ver con mi video anterior. El video que yo había publicado del impase que tuvimos en Turbaco. En ese video yo mencionaba a las motoposadas. Razón por la cual se hace necesario hacer una aclaración. Que el incidente que yo tuve fue con ese personaje en esa motoposada. Que ahora me doy cuenta que no era una motoposada certificada. Y que definitivamente las motoposadas no las puedo generalizar. Como si fueran malas. Como si fueran negativas. Como si allí te fuera a pasar lo peor. Porque sería atrofiar todo un gremio y toda una comunidad de moteros. Entonces hago esta aclaración. Antes de que continúen los siguientes videos de aquí hasta la Guajira. Me escribió muchos motoviajeros que tienen motoposadas. Y me hicieron ver que en realidad el impase que yo tuve. Fue quizás en un lugar que no era motoposada establecida. Que no hacía parte de grupos importantes como el RUA o como MAI. Que son agrupaciones moteras grandísimas a nivel de Sudamérica y de Colombia. Entonces hago la aclaración de que no todas las motoposadas son así. Diría yo que el 99,9% de las motoposadas de Colombia y Sudamérica. Son motoposadas que brindan ayuda a personas como yo. Que vamos viajando. Que estamos haciendo un recorrido. Un proyecto de viajes en una moto. Es necesario decirlo y aclararlo. Porque lo que se viene de ahora en adelante. Que son videos por la Guajira, por Cesar y Boyacá. Recibí la ayuda de la comunidad motoviajera. Y los que no saben de qué estoy hablando. Pues vayan a mí desde el video anterior. No siendo más preciosos. Gracias por estar aquí. Gracias por ver cada una de las aventuras que hacemos con la paloma. Y espérense en que en los siguientes videos vienen cosas tremendas. A continuación les dejo unos avances de lo que van a ver. Porque por fin entramos a la Guajira. Que entramos a la Guajira. ¡Empiezo la Guajira! ¡Dios santo! A ver, ya agarro una. De esas olas tan berracas. ¿Esto para cuánto alcanza? ¿Pone el hebre de arroz? No, todavía no alcance ni para media. ¡Qué reguero de almejas las que tienen aquí! La primera vez que me voy a comer unas almejas en mi vida. Vamos a probar chicha de maíz, arepa con almejas mamita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!